¿Cuál es la última situación de observación que tuvieron ustedes? Mira, continúa una situación bastante similar. Exteriormente, hoy en Caviago había un día despejado, soleado. Incluso despejado se pudo ver el cráter. Había un poco de vapor, que probablemente sea por la nieve depositada en la base del cráter en sí. Pero bueno, internamente, que es lo importante, sigue todo en una situación de espera, digamos, de ver cómo evoluciona. En signos externos, en el subcacerio y algunas declaraciones bastante claras y profundas, se pudo dar la manifestación exterior, más que nada. Estamos a la espera, digamos, hay una intensidad de la asignidad. El proceso continúa con alta intensidad, conforme fue escrito en otros informes anteriormente. En esto, las señales indican un ascenso del cuerpo magmático a las capas del volcán. Y puede o no desembocar con la babiscosa y la posibilidad de evolucionar la actividad hacia una erupción magmática superior a la de diciembre del 2012. Pero bueno, son todas especulaciones, productos de los informes vulcanológicos. ¿Qué estrategias están preparando en caso de tener que extender esto? ¿Me están pensando en eso ya? Sí, por supuesto, por supuesto. Puede que estas sean las primeras 72 horas. Esto hay que esperar día a día. Obviamente, estos días posteriores no se encuentran preparados. Se constituyó un centro de operaciones de emergencia. Todo esto nos permite trabajar de una manera más coordinada y asistir a todos los requerimientos y situaciones que se van presentando.